Roberto Clemente jugó el béisbol para los Pittsburgh Pirates de 1955-1972. Jugaba cuando no había otros béisbolistas de América Latina en el MLB. Nació en Puerto Rico el año 1934 pero murió en 1972 en un avión cuando viajó a Nicaragua para ayudar con un terremoto. Cuando tenía 16 años jugaba con lija amateur en Puerto Rico. Primero, Clemente jugó en Montreal, Canadá con los Royals en 1954 pero era selecto primero sobre de Pirates en 1955. Clemente jugó en su primero juego 17 de abril 1955. Su último partido fue 11 de octubre de 1972. Clemente pegó 3000 béisbol en su carrera cual es muy bien. En el MLB Clemente fue muy bueno y era el primero de América Latina y el Caribe a jugar en el World Series. En 1960 y era un MVP en 1966 y recibió un MVP de World Series en 1971. Cuando no jugaba al béisbol, Clemente trabajaba en U.S. Marine Corps de clase de primero privado hasta 1964. Roberto se casó con su esposa Vera Zabala en el 14 de noviembre de 1964. Tenía tres hijos nombres Roberto Jr., Luis Roberto y Enrique Roberto. Cuando Roberto murió su jersey fui jubilado por los Pirates el 6 de abril 1973. Nueva York hizo un parque para el Roberto Clemente parque de estado. Fue en el Bronx y muchas escuelas en los Estados Unidos. Él viajó a muchos países ayudando a los chicos. Él tiene un premio después de su nombre y vida. Se llama Roberto Clemente Award pero ahora se llama Commissioner's Award. Él fue el fin.